Como un espacio para el reencuentro, la convivencia, la integración y el esparcimiento entre los grados de la UIS, se realizó el Encuentro de Egresados, la parte de la conmemoración de 75 años de vida institucional. Ha sido un reencuentro maravilloso, muy bien organizado y especialmente ver el progreso de la Universidad Industrial de Santander. Es que realmente uno queda atónito con todos los espacios que han sido creados. Fue una experiencia maravillosa. Muy gratificante, yo realmente soy un agradecido y enamorado de la Universidad Industrial de Santander por todo lo que me brindó en mi pregrado. Inclusive, parte de esa gratificación fue hacer también los posgrados aquí en la misma universidad. El encuentro ha sido maravilloso. Ayer estuvimos recorriendo la universidad. Toda esa infraestructura nueva que se ha realizado, imponente, moderna, realmente la universidad ha tenido un cambio grande. La Asociación de Egresados de la Universidad Industrial de Santander organizó este evento, en el que distintas entidades de la región homenajearon a la UIS por su impacto positivo en la sociedad durante estos 75 años en la sociedad. Igualmente, se condecoró a egresados destacados. Es un reconocimiento que emociona porque volver a la universidad, donde me eduqué, donde nos educamos con todos los hermanos, somos seis ingenieros Marín Valencia, que creamos y construimos Marval, una de las empresas más importantes de construcción de Colombia. Marval es hechura de la UIS. Eso emociona. Somos hijos de la provincia santandereana y eso es la UIS. Un promotor de emprendimiento, un promotor de profesionales, un promotor de desarrollo y un generador de futuro para nuestra región y para el país. Yo creo que la Universidad Industrial de Santander es un estandarte de la sociedad santandereana. Es un sello de calidad de los santandereanos ante Colombia y ante el mundo. Y fue un orgullo para la Cámara poder estar en esta celebración, haciendo presencia con sus miembros de Junta Directiva, egresados orgullosamente de la UIS, quien les habla también egresado de posgrado de la UIS. Y además, donde hemos tenido a lo largo de muchos años de existencia de la Cámara de Comercio, cantidad de profesionales trabajando con nosotros. Queremos a la UIS y para nosotros es un símbolo de la santandereanidad. En la jornada también se hizo un reconocimiento al rector Hernán Porras Díaz y a los rectores de la institución. Para mí es especialmente grato visitar el alma mater y más recibir distinciones. Creo que el agradecimiento con la Universidad Industrial de Santander es perpetuo y se renueva cada día. Tuve la fortuna de dar mis primeros pasos en la formación profesional acá en la universidad. Y la verdad que el agradecimiento será eterno porque eso me permitió formar una familia, formar una empresa, tener la posibilidad de acceder a niveles de dirección del aparato estatal y dirigir, que fue tal vez lo más grato, la Universidad Industrial de Santander. Durante el encuentro se le hizo reconocimiento especial al difunto doctor Mario Galán Gómez, quien logró la aprobación de la ordenanza para la creación de la UIS y junto al español Julio Álvarez Cerón lideraron la fundación del alma mater. Sus hijos Antonio Galán Sarmiento y Gabriel Galán Sarmiento recibieron el homenaje.